El alcalde Lorquino, Francisco Jodar, ha realizado un balance de este año 2009. Jodar ha insistido en que en 2008 se frenó la situación descendente que llevaba el consistorio y que en este año se ha estabilizado, lo que ha permitido un ahorro importante mediante una política de austeridad. Este año 2009 ha sido el año del control. Hemos controlado la situación y estamos en disposición de poder empezar a presentar cuentas más saneadas del Ayuntamiento, cosa que es absolutamente necesaria. Hubiera sido una irresponsabilidad tremenda seguir con la misma dinámica económica que tenía este Ayuntamiento, sobre todo en estos momentos de crisis tan aguda. Esto nos ha permitido hacer un ahorro importante en políticas de austeridad, muy importante en el gasto corriente. El alcalde también ha indicado que han realizado políticas activas de empleo, junto con una serie de inversiones para la diversificación del mismo. Jodar ha asegurado que el Ayuntamiento de Lorca ha hecho un gran esfuerzo durante este año 2009 y lo seguirá haciendo en 2010 y ha añadido que el próximo año se van a comenzar a recoger los frutos del trabajo de los dos últimos años. En cuestión de obras ha indicado que han solucionado cuestiones que llevaban paradas años. Y de sacar muchas cuestiones que estaban atrancadas en los cajones de muchos años y que no salían adelante y que hemos, con muchísimo esfuerzo y mucha responsabilidad, hemos puesto en marcha. Jodar también ha hecho balance de actuaciones como la eliminación del paso a nivel de la avenida de Santa Clara, en las arterias principales de la ciudad, el desbloqueo del tema del parador de turismo y el matadero, entre otras cuestiones.